Señor abre mis labios Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Aclamada al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrate en su presencia con aclamaciones Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Sabed que el Señor es Dios Que él nos hizo y somos suyos Su pueblo y abejas de su rebaño Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrias con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón No endurezcáis vuestro corazón No endurezcáis Gloria al Padre y al Padre y al Hijo Gloria al Padre y al Hijo Gén, Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¡Oh, ahora escuchéis la voz del Señor! ¡No emprestáis vuestro corazón! ¡Cuánto vuestro hacía así de mi pecado! ¡Iba pescado en confesar sincero el dolor del cargado y verdadero, del delito de haberme abandonado! ¡Cuando pobre volví a ti humillado! ¡Me ofrecí como inmundo por Dios cero! ¡Cuánto temiendo tu mirar severo! ¡Aquí los ojos me sentí abrazado! ¡Tení mis labios por tu amor sellado! ¡Y amarte entre tus lágrimas divinas la triste compresión de mis pecados! ¡Liemos el agua y luces maturinas! ¡Y vierte a mis males perdonados! ¡Y separa mi frente en tus espinas! ¡Amén! Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. ¡A los domingos a Dios gritándolo! ¡A los domingos a Dios no antes me voy a! ¡En mi angustia te busco, Señor mío! ¡De noche extiendo las manos sin descanso! ¡Y mi alma rehúsa el consuelo! ¡Cuando me acuerdo le dios timo, y me dejando me siento desfallecer! ¡Subleta los párpados de mis ojos! ¡Y mi habitación no me deja hablar! ¡No reparto los días antiguos! ¡Recuerdo los años remotos! ¡De noche no pienso en mis adentro! ¡Y meditándolo me pregunto! ¡Es que el Señor nos rechaza para siempre, y ya no volverá a favorecernos! ¡Se ha notado ya su misericordia! ¡Se ha terminado para siempre su promesa! ¡Es que Dios se ha olvidado de su gozada! ¡O la pobre a la sierra sus entradas! ¡Y me dijo que era la mía! ¡Se ha estudiado y extrañe altísimo! ¡Recuerdo las proezas del Señor! ¡Sí, recuerdo tus antiguos porteros! ¡Medito todas tus obras! ¡Y considero tus hazañas! ¡Dios mío, tus caminos son santos! ¡Que Dios se encante como nuestro Dios! ¡Tú, oh Dios, así en tus maravillas mostraste tu poder a los pueblos! ¡Por tus brazos rescataste a tus pueblos! ¡A los hijos de Campón y de José! ¡Gerió el mar, oh Dios! ¡Gerió el mar y tendró! ¡Las horas se estremecieron! ¡Fase de lo que a los Unidos! ¡Las mujeres desastran habían sus aguas! ¡Las mujeres desabianas! ¡Las mujeres desabianas! ¡Las mujeres desabianas! ¡Las mujeres desabianas! por las aguas, fumado por las aguas, aguas rosas, y no quedaba rastro de tus sueñas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de los seres ideados, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, por que vivimos con nosotros, que Dios es grande como nuestro Dios. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se santa por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, gobre y gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay norma como nuestro Dios. No multiplicéis discursos antiguos, no echéis por la boca arrogancia. Dios mío, por que el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los altos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los altos se contratan por el mal, mientras los sangrientos no tienen ya que trabajar. La mujer es querida a los siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde al abismo y levanta. A la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Levanta del polvo al desparrido, alza de la basura al pobre. El Señor da la muerte, al ser que se siente entre príncipe y quiere un trono de gloria. Pues el Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos apianzo de los reyes. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en la sinierla, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor es malvada a sus montaños, el altísimo cruela desde el cielo. El Señor justa hasta el confín de la tierra. Él apuesta a su Rey, exalta el poder de su unido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. El Señor reina, la tierra goza, se alegra en las islas innumerables. Y niebla y tú le nos rodean, justicia y derechos nos cierra en su todo. Delante de él avanza el fuego, abrazando en tu arma a los enemigos. Urre el ángel, abrazando en tu gran enorme, y viéndolos la tierra se esterece. Los montes se derriten como sea, ante el reino de toda la tierra. Los cielos remonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatua, y se sonroja, y los que ponen su orgullo en los cielos, antes se mostran todos los dioses. Por el Señor, lesión y se alegras, que debemos brindar las ciudades de Cuba, por tus sentencias, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor amante a pobre selva, protege la vida de sus pies y los vibra de los malvados. El Señor amante a pobre selva, protege la vida de sus pies y los vibra de los malvados. El Señor amante a pobre selva, protege la vida de sus pies y los vibra de los malvados. El Señor amante a pobre selva, protege la vida de sus pies y los vibra de los malvados. El Señor, tu Dios, te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del dominio del faraón, rey de Egipto. Así conocerás que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones, con los que lo aman y guardan sus preceptos. El Señor, tu Dios, te eligió para que fueras entre PSV, protege la vida de sus pies y los jueces, con los que lo aman y guardan sus pies y los híbrados. Él me librará en la derecha santo. El Hijo del Hombre no ha venido al servido, y no ha servido, y entregar su vida, y la sangre de una multitud. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, seguro que ha predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los serios. El Hijo del Hombre no ha venido al servido, le sirvamos con santidad e injusticia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profetas del Altísimo, por días del arte del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la infrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para elucinar a los que deben en tiñegras y el sombra de la muerte. para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Amigo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos, amén. El Hijo de todos, el Hijo de todos, el Hijo de todos, el Hijo de todos. El Hijo de todos, el Hijo de todos, el Hijo de todos. Y al llegar su vida, amor, el Padre, de una multitud. Demos gracias a Dios, Padre, que por el Espíritu Santo ha derramado su amor en nuestros corazones y supliquemosle diciendo, danos, Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos, Señor, el Espíritu de fe y de acción de gracias, para recibir siempre con gozo la buena, lo bueno y soportar con paciencia lo adverso. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Haz que practiquemos la caridad no sólo en los acontecimientos importantes, sino también en lo pequeño de nuestra vida de cada día. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Ayúdanos a privarnos de lo superfluo, para compartir lo nuestro con los hermanos necesitados. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos, llevar en nuestros cuerpos la pasión de tu Hijo, tú que nos has vivificado en su cuerpo. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Recitemos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre siempre del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, haz que tu pueblo percibe de siempre en el camino del bien, que tú le has enseñado. Protégelo en sus necesidades temporales, para que, sin angustia, pueda atender a los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, Reina de los cielos, Salve, Reina de los cielos, Entre todas las ramas bellas, salve la hermosa, donceña, duele a Cristo con los ojos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes, y cumples en ellos por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María, y danos un corazón sencillo y humilde, que se va a responder positivamente a todo signo de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder docemente a su llamado por penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Sí, con tu Espíritu. Muy buenos días, hermanos míos. Bienvenidos a la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe. Vamos a pedir en esta misa especialmente por todos nuestros hermanos que el día de hoy, en este tiempo, están sufriendo, son perseguidos, muchos de ellos mártires, mártires de sangre también. Vamos a pedir también por todos nuestros hermanos del Cabildo, del Venerable Cabildo, especialmente los enfermos. También por los bienhechores, tanto de la Basílica como del Cabildo, vivos y difuntos. Tomamos las intenciones de cada uno de ustedes, peregrinos en este santuario, que vienen a depositar todo su corazón en las manos benditas de Santa María de Guadalupe, para que ella presente todo esto a su Hijo amado. Vamos a pedirle perdón al Señor de todas nuestras faltas, de todo aquello que no fue conforme a su voluntad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te empiezas. Señor, te empiezas. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, conserva, Señor, a tu familia en el camino del bien que tú le has señalado y ayúdale en sus necesidades temporales para que pueda buscar los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gusta sentarse, vamos a escuchar la palabra del Señor. Interesante la primera lectura de cómo preparan cosas en contra del profeta, aquel que trata de llevar a la gente a la santidad de Dios. Y sin embargo, ya le están tendiendo una trama. Y la segunda lectura tiene, la lectura del Evangelio, tiene muchísimos señales, enseñanzas, cómo el Señor está anunciando su pasión, muerte y resurrección. Y ahí tratan otro tipo de asuntos totalmente, pareciera fuera de lugar. Vamos a escuchar estas importantes lecturas. Del libro del profeta Jeremías En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí, Vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquemos lo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios Sálvame Señor Por tu misericordia Sálvame Señor Por tu misericordia Sácame Señor de la trampa que me han tendido Porque tú eres mi amparo En tus manos encomiendo mi espíritu Y tú, mi Dios leal, me librarás Sálvame Señor Por tu misericordia Oigo las burlas de la gente Y todo me da miedo Se conjuran contra mí Se conjuran contra mí Y tratan de quitarme la vida Sálvame Señor Por tu misericordia Pero yo Señor Pero yo Señor En ti confío Tú eres mi Dios Y en tus manos está mi destino Líbrame de los enemigos Líbrame de los enemigos Que me persiguen Sálvame Señor Por tu misericordia Por tu misericordia Yo soy la luz del mundo Dice el Señor El que me sigue Tendrá la luz de la vida Líbrame de los enemigos Líbrame de los enemigos Líbrame de los enemigos Líbrame de los enemigos Señor Jesús El Señor Este con ustedes Del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Mientras iba de camino a Jerusalén Jesús llamó a parte a los doce Y les dijo Ya vamos camino de Jerusalén Y el Hijo del Hombre Va a ser entregado A los sumos sacerdotes Y a los escribas Que lo condenarán a muerte Y lo entregarán a los paganos Para que se burlen de él Lo azoten Y lo crucifiquen Pero al tercer día Resucitará Entonces Se acercó a Jesús La madre de los hijos De Zebedeo Junto con ellos Y se postró Para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella respondió Concédeme que estos dos hijos míos Se sienten Uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda En tu reino Pero Jesús replicó No saben ustedes Lo que piden Podrán beber el cáliz Que yo he de beber Ellos contestaron Sí podemos Y él les dijo Beberán mi cáliz Pero eso de sentarse A mi derecha O a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para quien mi padre Lo tiene reservado Al oír aquello Los otros diez discípulos Se indignaron Contra los dos hermanos Pero Jesús Los llamó Y les dijo Ya saben Que los jefes De los pueblos Los tiranizan Y que los grandes Los oprimen Que no sea así Entre ustedes El que quiera ser grande Entre ustedes Que sea el que sirva Y el que quiera ser primero Que sea su esclavo Así como el hijo del hombre Ha venido No ha venido A ser servido Sino a servir Y a dar la vida Por la redención De todos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Gracias Son casi las nueve y cuartos, quince minutos en esta Euteristía, desde que comenzó, tres mártires han muerto en este momento. Y lo digo porque, estando viendo un programa de EWTN, estaba ahí la hermana Guadalupe, argentina, pero ella quiso llamarse Guadalupe, del Verbo Encarnado, un instituto que quiero mucho, que incluso me han invitado para dar discursos sobre la Virgen de Guadalupe, allá en Washington, y también en Italia. Y ella forma parte de este instituto, y en ese programa que te digo, que vi, la entrevistaron. Yo pensé que iba a hablar más bien de Arepo, porque ella vivía en Arepo, cuando fue testigo de uno de los milagros de la Virgen de Guadalupe. Entonces, de diciembre pasado, se liberó precisamente esta ciudad de Siria, Arepo. Exactamente el 12 de diciembre, cuando se llevó una imagen tocada aquí, por la original, gracias a unos amigos de Aguascalientes, fíjate, de dónde podría uno suponer. Esa imagen fue hecha por amigos, que también les mando muchos saludos, allí en Aguascalientes, ya saben, ya saben quiénes son. Y vinieron a tocarla, gracias aquí a Monseñor Enrique Glennig, que nos hizo el favor. Tocan estas imágenes de lo original, y una de ellas, cómo llegó, sabrá Dios, la Virgen de Guadalupe tiene sus caminos, y llegó a Arepo, e incluso entrevistaron al obispo de Arepo, y hablaba de esa liberación, y lo atribuyen, obviamente, a un milagro de la Virgen de Guadalupe, porque fue exactamente en su día. Entonces, como te digo, a esta hermana Guadalupe, yo pensé que iba a hablar un poco de eso, de ese tema, y por eso, de esas cosas raras que veo en la televisión, porque tengo muchas otras cosas que hacer, pero bueno, se me atravesó este programa, y me interesaba. Y ella decía, cada cinco minutos muere un cristiano en estas tierras, cada cinco minutos. Por eso hablaba, esta misa tiene quince minutos, pues ya son tres mártires seguramente, testigos del amor de Dios. Por eso, viene mucho a colación en esta misa, con estas lecturas, porque ahí tienes al profeta Jeremías, y cómo tratan de aniquilarlo, cómo tratan de destruirlo, y nada menos que aquellos por los cuales él oraba, presentaba ante Dios oraciones para con este pueblo, sin embargo, este pueblo lo traiciona. Obviamente esto nos está haciendo pensar en el máximo sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Como tú sabes, entra a Jerusalén con grandes vítores, como Rey, y esos vítores se tornaron en estúpidos, en golpes, en terribles cosas. Contra Jesús, hasta llevarlo en toda esa pasión a la muerte de cruz, que está manifestándoles a sus doce más íntimos discípulos, lo que va a suceder. Cuando llega Jerusalén, se estaba acercando ese momento de su pasión, muerte, y no olvidemos, y resurrección. Está hablándoles de una cosa tan trascendental, tan fuerte, tan profunda, y sale la mamá de estos dos discípulos, diciendo que se sienten a la derecha y a la izquierda. Por un lado está manifestando que cree en el reino de Dios, por supuesto, pero por el otro anda buscando puestos para sus hijos. Les está hablando de una situación tan profundamente fuerte, y ella está pensando en qué lugar tienen que estar sus hijos. A la derecha, a la izquierda. Y el Señor hace recapacitar directamente a ellos, porque ellos fueron los que ahora contestaron de que si podrán beber del cáliz. Aquí el cáliz está representando una forma, una simbología muy profunda, en hebreo, que significa el beber esta desgracia, el beber estas situaciones tan difíciles. Acuérdense que en el momento precisamente del huerto, donde comienza toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, aparta de mí este cáliz, porque es lo que significa ese momento de dolor, de angustia. Y entonces ellos contestan, sí, sí lo haremos. Y aquí viene esta situación pues, de que van a beber de ese cáliz, que significa seguirlo en esa pasión y en esa muerte, para poder resucitar. Por eso, es tan profundo lo que estamos viendo de la unidad con Jesús, a través del dolor, y por eso tiene sentido la cuaresma. Este tiempo de gracia, este tiempo que nos debe de acercarnos a Jesús, a esa pasión, a esa pasión, a esa muerte, sin la cual nosotros no podemos resucitar. Pero se hace dentro de todo un contexto del amor, esta participación del amor, hasta entregar la propia vida a los demás, en el servicio de una manera especial. Y me llamó muchísimo la atención lo que decía la hermana, por supuesto, porque ella hablaba de cómo los cristianos en esas tierras, que la mayoría es musulmán, cómo manifestaban su fe de una manera profunda. Y no les importaba dar la vida, así lo decía la hermana, por Jesucristo nuestro Señor, porque lógicamente trataban de insinuar, digamos, o de tratar de llevarlos hacia la vida musulmana, para que ahí se pudieran esconder y salvar la vida, haciéndose como musulmán. No, 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 no. Nosotros manifestamos nuestra fe, aunque nos corten la cabeza. Así lo decía la hermana. Y la hermana, pues, es testigo de esto. Y lo más, no sé si llamarlo curioso, interesante, o no sé cómo decirlo, lo estaba platicando con el Padre Manuel en la mañana, de cómo salían estos cristianos de estas tierras musulmanas hacia Europa para salvar a su familia. Y se les dificultaba, no digo el país, pero se les dificultaba muchísimo manifestarse como cristianos. Qué curioso. Porque no podían poner un signo cristiano, porque no podían, vamos, era mucho más fácil para ellos, según lo decían, vivir como cristianos en Arepo, que en Europa. Y ellos lo decían con gran sorpresa, porque pues entendían que Europa, pues, era un lugar, ante todo cristiano. Sus raíces eran cristianas. Así que tenemos dos persecuciones aquí, una violenta, en donde, según el testimonio de la hermana, daban la vida por Jesús. Y otra persecución, por llamarlo así, más sutil, pero que va quitando a Jesús del corazón. Más sutil. Casi no se ve, casi no se toca. Pero hay una persecución. Quitar a Jesús. Quitar cualquier signo, cualquier cruz, cualquier cosa que nos hable de Jesús. Quitar la cruz es quitar precisamente ese signo de la pasión, muerte del Hijo de Dios por cada uno de nosotros para resucitar. Es una persecución más sutil, si me permiten la manera de decirlo. Y con razón, fíjate nada más, en los años 2001, cuando estábamos en el proceso para la causación de San Juan Diego, el padre Fidel González, español, que también formó parte de esto, él me decía, escuchando las noticias de cómo estaba viviéndose en México esta violencia, estos secuestros, esta criminalidad, todo este tipo de cosas, decía, a ver si Dios no les quita a la Virgen de Guadalupe, al pueblo de México. Cosa que a mí me molestó lo que dijo, pero no podía negar que tenía razón. A ver si Dios no les quita a la Virgen de Guadalupe, a este pueblo de México. Y me quedé pensando que Dios posiblemente no nos la quita, pero en esa persecución sutil, somos nosotros los que hemos echado a la calle a la Virgen de Guadalupe. Somos nosotros los que nos hemos compordado de manera traidora, somos nosotros los que estamos, como en la primera lectura, a ver cómo despedazamos al profeta. Somos nosotros los que en una ocasión gritábamos, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y somos nosotros los que lo traicionamos ahora. Si somos realmente cristianos, si somos realmente guadalupanos, tenemos que ser por lo menos coherentes con esta fe. Debemos de ser coherentes con esta fe. Profundizar en lo que nos está diciendo en lo íntimo del corazón. Es un Dios que se ha encarnado, que ha venido en medio de nosotros para salvarnos. Por amor a nosotros. Porque nos ama hasta el extremo de dar su vida por cada uno de nosotros. Para que nosotros tengamos una razón de vivir, de existir. Nuestra vida no está hecha para la muerte, sino que gracias a Jesucristo nuestro Señor, está hecha para la vida eterna. Y este es el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Y que también vivió el mismo San Juan Diego. Recuerda que San Juan Diego también vivió esta situación en la cual hablaban mal de él. Si otra vez viene ese indio, le decían los sirvientes a Fray Juan de Sumarga, el primer obispo. ¡Hay que apalearlo! ¡Hay que golpearlo! No le creas, te miente, le decían los sirvientes a Fray Juan de Sumarga. Lo vivió también San Juan Diego con un trato encima. Hermanos míos, estamos ante un reto muy grande. Recuperar nuestra tierra bendita. Recuperar nuestra tierra donde vino Santa María de Guadalupe. Y esto significa recuperar nuestro corazón. No es el lugar lo que nos debe de importar si a la izquierda o a la derecha. Lo que nos debe de importar es estar en el mismo corazón de Jesús. Es ahí nuestro lugar, en el corazón de Jesús. Vivamos coherentemente nuestra fe católica. Vivamos coherentemente nuestra fe guadalupana. Recuperemos nuestra tierra bendita. Recuperemos nuestro corazón. Recuperemos nuestra vida. La razón de nuestra vida. No estamos hechos para la muerte. No estamos hechos para el terror. No estamos hechos para el dinero. No estamos hechos para las cosas materiales. Estamos hechos para la vida eterna. Por el amor de Dios. Imploremos, hermanos, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra. Y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente. Respondamos a cada petición diciendo, Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo, con su fuerza, rasgue los corazones de los pecadores, de manera que, convirtiéndose de sus culpas, busquen sinceramente el rostro del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, conceda la salud a los enfermos y la paz del espíritu a los que viven angustiados. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que en estos días de penitencia, escuchemos con docilidad la voz del Señor y demos frutos de verdadera conversión. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente. Para que en estos días de cuaresma te busquemos con todo el corazón y veamos atendidas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En tus manos divinas del Padre hemos puesto, Señor, nuestro abuso. En tus manos divinas del Padre hemos puesto, Señor, nuestro abuso. Estos brazos que elevan alegres las ofrendas del Padre en tus manos divinas del Padre en tus manos divinas del Padre hemos puesto, Señor, nuestro abuso. en tus manos divinas del Padre en tus manos divinas del Padre reúne a los hombres por agrazo y esfuerzo común. En tus manos divinas del Padre, hemos puesto Señor nuestro mundo. En tus manos divinas del Padre, hemos puesto Señor nuestro mundo. En tus manos divinas del Padre, hemos puesto Señor nuestro mundo. En tus manos divinas del Padre, hemos puesto Señor nuestro mundo. Siempre teniendo en mente a todos nuestros hermanos que sufren persecución. Oremos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, venimos Señor las ofrendas que te presentamos y por este santo intercambio de dones, rompe las cadenas de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos, año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua. Para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Santo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Nosotros te encomendamos particularmente a nuestros hermanos enfermos canónigos, Jesús Gutiérrez y Hermundo Ortega, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz, que notar a todos los siglos, que ansiedad en los santos. La paz entre nosotros, la paz entre nosotros, Amén. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Señor, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonar. Amén. 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 Él es el pan de vida, a todos más la paz, y en nombre de tu carne, por siempre vivirás. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarte. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarte. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarte. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarte. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarte. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarte. Porque son todos los miércoles últimos de cada mes, hoy es el día último de febrero, así que los invitamos a las noches del museo. Esto se lleva a cabo precisamente del Museo de la Basílica, atrás de la Antigua Basílica de Guadalupe, a las seis de la tarde. Sean puntuales para ganar silla, porque gracias a Dios viene mucha gente. A las seis de la tarde comenzamos con esta situación, estamos viendo la segunda parte de la Guerra Cristera y la Virgen de Guadalupe. Y después un acto cultural, un número cultural muy interesante. Ojalá que vengan, invíten a sus familiares y amigos a las seis del día de hoy. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios, que tengan un día extraordinario, que Dios los bendiga mucho. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Gracias. 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 Gracias.